...y en la palabra el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, señor Presidente. Creo que está muy claro lo que significa este presupuesto, tanto para el oficialismo como para la oposición, inclusive para los diputados de la oposición que van a votar a favor, lamentablemente. Creo que a esta altura del debate no tiene demasiado sentido profundizar sobre aspectos de ajuste en las diferentes partidas. Quiero remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos y las promesas de campaña que tuvo el Presidente Mauricio Macri. Y voy a citar textualmente, para después sumergirme un poco en el fracaso económico del gobierno. El Presidente Mauricio Macri, cuando aún no lo era, decía la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es mi culpa. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. No es verdad que el dólar va a subir a 15 pesos. No vamos a devaluar. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Lleva, lluvia de inversiones. Si sigue el kirchnerismo, vamos camino a ser Venezuela. Pobreza cero. Ya en el 2016, Dujovne decía con un cartelito, expresándolo efusivamente, no volvamos al fondo, y que la propuesta del gobierno era justamente la contra propuesta a ir al fondo. Después del evidente fracaso económico y de no haber alcanzado ninguno de los objetivos que se propuso el gobierno y haber incumplido con las promesas de campaña, empezaron las excusas. También las voy a enumerar, por lo menos algunas, porque fueron muchas. La pesada herencia. El segundo semestre. Cuando no vino el segundo semestre, los brotes verdes que tampoco vinieron. El mundo no confía en ellos. Se le escapó al presidente Mauricio Macri en una reunión privada y llamativamente se filtró haciendo referencia al peronismo. Por eso no venían las inversiones. Lo peor ya pasó. En el medio de las excusas apareció un concepto que creo que lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa de este año, el primero de marzo, que es el crecimiento invisible. Todavía no entiendo a qué se refería. Lo peor ya pasó nuevamente. En mayo del 2008 superamos la turbulencia cambiaria. En junio sabemos que hubo otra corrida y vino otra devaluación que significó que en 8 meses el dólar, el peso ya se ha devaluado un 100%. La sequía, la crisis en los mercados emergentes, Brasil, Turquía, los cuadernos, la sociedad inmadura que quiere gastar más de lo que genera. Creo que no hace falta agregar más para decir que hay un argumento suficiente analizando la falta de aciertos en los pronósticos y en los objetivos del gobierno. Pero este presupuesto 2019 que estamos debatiendo tiene dos particularidades. Primero que es la primera vez que se planifica una recesión en un presupuesto. O sea, la recesión de la recesión que estamos viviendo. Y después que inclusive esa recesión planificada está desautorizada por el propio Fondo Monetario Internacional. En perspectiva económica mundial, en el informe que hace, el Fondo Monetario Internacional dice que la caída del Producto Bruto va a ser del 1,6% y no del 0,5% como establece este presupuesto. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a ser un 1,1% más. Este presupuesto encierra tres fracasos. El haber ido al fondo, el haber aplicado el ajuste al fondo y el haberlo aplicado mal. Tres fracasos en una sola ley. Creo que el aspecto de la inflación es donde más tenemos que poner acento porque es donde más el gobierno puso acento, que no iba a ser un problema. Los países que no resuelven la inflación demuestran su capacidad, su incapacidad de gobernar. Por eso tenemos que tomar lo que establece en términos de inflación promedio un 34,8% y en términos de inflación acumulada un 23%, para mí inalcanzable, teniendo en cuenta el año electoral y la compensación que tendrá que hacer el gobierno por necesidad electoral a los trabajadores que van a perder con un año que va a estar cerca de un 50% de inflación, que es el 2018, una pérdida de poder adquisitivo, poder de compra de los argentinos de un 25%. Pero después tenemos también que ver el presupuesto que se votó el 22 de diciembre del año pasado, el presupuesto 2018, donde se planificaba un 10% de inflación, inmediatamente corregido a un 15%, donde después se rompió la pauta salarial, que era en base a ese 15%, fue un 25%, el presidente en julio dice que es un 30% y recomendó a los argentinos que recorrieran precios, que buscaran precios, Dujovne después de las dos corridas, dice que la inflación va a ser un 42% y luego, según el análisis de muchos economistas, la inflación va a estar cerca de un 50%. El gobierno va a conseguir que la inflación del 2018 sea la más alta en los últimos 27 años, la última inflación más alta registrada desde el año 91. Creo que esto evidencia dos cosas, primero, la falta de plan económico sustentar el gobierno y después la torpeza para llevar adelante la aplicación de las medidas aisladas sin plan económico. Quiero decir también dos cosas que me parecen relevantes. En términos de inflación, Argentina ascendió en el mundo al cuarto lugar. Solamente están por encima de Argentina Sudán, Sudán del Sur y Venezuela. En términos de salario mínimo vital y móvil, en el 2015 estábamos primero, tomando en la región, tomando el dólar blue o el dólar oficial, estábamos primero. Ahora estamos en el puesto número 9. ¿Saben qué país está en el puesto número 10? Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo gobierno que decía que si seguía el kirchnerismo íbamos a ser Venezuela, nos está poniendo mucho más cerca de Venezuela. Señor Presidente, lo que quiero decir es, no voy a pedirle al gobierno que cambie de rumbo, que llame al diálogo. Creo que el rumbo se va a profundizar, el rumbo de ajuste, el rumbo de esta planificación económica que no es, que lleva a la pérdida de poder adquisitivo, que lleva a la pobreza, a la indigencia, lo que sí quiero, lo que sí voy a pedir, que le mostremos a los argentinos, los diputados de la oposición y fundamentalmente a los diputados peronistas, que el camino del ajuste no es el único camino. Hay un camino que cuida el trabajo de los argentinos y que le pueda devolver la esperanza. Le pido a los diputados de la oposición y a los peronistas que no voten este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.